Muy buenas tardes a todos los amigos de Hojas de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital, que gracias a la Corporación UNIR sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a Facebook y que están pendientes de todas nuestras transmisiones, igual a todas las personas que pueden también conectarse a YouTube. Les pedimos que se suscriban y que den clic a la campanita para que puedan recibir toda la información que nosotros producimos en este medio. Damos la bienvenida a Alex Flores, él es representante de la plataforma Va Por Ti Ecuador. Con él vamos a conversar sobre un tema que preocupa y que ayer justamente habíamos comentado un poco en el editorial y es esto de primero las privatizaciones, el hecho de empeñar el trabajo del pueblo ecuatoriano, las empresas que el pueblo ecuatoriano ha logrado construir con los dineros que el pueblo mismo ha aportado mediante sus impuestos, pues hoy vayan a manos privadas, a manos de gente que solo viene a supuestamente administrarlas por esta idea o esta ideología que tienen algunos de que todo lo privado es mejor. Entonces con eso damos, con esta antesala damos la más cordial bienvenida a Alex Flores y bueno, preguntarle, ¿realmente estas privatizaciones van a hipotecar el futuro del Ecuador? Estimado Alex, muy buenas tardes. Buenas tardes César, muchas gracias por la invitación, por el espacio, un saludo a la audiencia de Hoja de Ruta Radio y en general a todo tu equipo. Pues no, parecería ser que no tenemos experiencia sobre este tipo de situaciones en donde la privatización como tal conlleva a que los, entre comillas, inversores lo que buscan es rentabilizar su ganancia del negocio que se les abre al privatizar cualquier bien público. Por ejemplo, si existe la privatización de un hospital, lo que van a hacer es primero reducir personal porque eso implica gasto para ellos, no es inversión. Luego, eh, todas las, los recortes que puedan hacer en esa supuesta inversión se verán afectados en el servicio público hacia la ciudadanía, ¿no? Eh, yo soy migrante retornado, eh, tengo, eh, vi allí, por ejemplo, la privatización camuflada por parte del Partido Popular de la Sanidad Pública, de la Salud Pública, a hospitales, a empresas privadas en la, entre comillas, gestión. Uno, uno de los, de los camuflajes que suelen utilizar la derecha y la ultraderecha es que los empleados públicos, en este caso los doctores, las enfermeras, siguen siendo parte del Estado, pero la administración, es decir, la empresa que administra el dinero público, el el dinero del hospital, es privada, ¿no? Y entonces, por poner un ejemplo para que nos entendamos todos, eh, ya no te ponen papel higiénico en los servicios higiénicos, por decir algo, y ahí se van ahorrando, ¿no? Se van ahorrando poquito a poco todo lo que ellos consideren que pueden maximizar. Luego, empieza la terciarización de los empleados públicos, los externalizan a dos, tres, cuatro capas de empresas privadas, que son las que se quedan con el contrato de esos, de esa terciarización de esos empleados públicos que pasan a ser empleados privados. Por ejemplo, las ambulancias, el, el personal sanitario de emergencia, ya no es parte del, del Estado, sino de una empresa privada, eh, de esta naturaleza. Eh, ahora acabamos de ver, eh, o de escuchar al vice, al vicepresidente que dice que, dada la corrupción que existe en las farmacias de los hospitales, ahora las, las que van a administrar esto son las farmacias privadas. La pregunta es, si eso lo hacen de buena voluntad, que no es así, o si cobran un plus por ese servicio al propio Estado ecuatoriano, en lugar de, eh, con, este, corregir todos los problemas que hayan dentro de los, de las farmacias públicas y combatir la corrupción. No, pues ahora le damos a la empresa privada, que encima parecería ser que nos vende el, el mismo medicamento al mismo precio, pero no, porque ese servicio que estamos pagando a las farmacias privadas, que no es desvelado, y que tenemos que exigir al vicepresidente, y en este caso también al ministro de salud, oiga, ¿cómo es ese contrato que se están haciendo? Todas esas, esas privatizaciones conllevan a la reducción de salarios. Tiran a la baja a través de la terciarización, que es lo que a ellos les interesa, el, el reducir los salarios. Luego, a través de las imposiciones, de la privatización, en honor a la inversión, para que los inversionistas se sientan cómodos, que normalmente suelen ser también empresas privadas, de esos grandes grupos de poder criollos, aquí en Ecuador, que se hacen con el control de estas, de estos bienes públicos. Lo que exigen, por ejemplo, es que ya sea muy barato el despedir, o por ejemplo, ya pueden estar instaurando, a su pretexto de la crisis, unos contratos temporales, de un año. Por tanto, transcurrido ese año, como estás a prueba, no tienes derecho a indemnización, y te van, igual pasa en España, en lo que yo te estoy contando. Y terminado ese periodo de prueba de ese contrato, pues te contratan, te renuevan el contrato, pero claro, ya pierdes antigüedad, no tienes indemnización, pueden exigir el no pago de utilidades, pueden exigir, a razón de que salen perdiendo, curiosamente, un bien público y para ello sale a pérdida, ¿no? Y esa pérdida, increíblemente, es cubierta por el propio Estado, y en lugar de decir, oigan, señores, ya que han gestionado mal, ya que están en pérdida de un bien público, vamos a quitarles el contrato y se lo vamos a dar a otra empresa privada también, que pudiese hacer mejor la gestión. Bueno, cubren el hueco de una supuesta pérdida, de un supuesto fallo administrativo en la gestión de un bien público, y empezamos a pagar millones de dólares en ese estilo. Entonces, son muchísimas las reflectaciones dentro de la privatización, más allá también de lo que comenté, el deterioro del servicio público. Ya veremos cómo empiezan nuevamente los cortes de energía, si se les ocurre privatizar las hidroeléctricas y demás. La diferencia entre la privatización y el control del Estado es que el Estado no busca lucro, por tanto, se esfuerza en dar una mejor atención en invertir en que ese bien público funcione lo mejor posible, y más, ¿no?, en excelencia. Y no reduce la inversión en miras a rentabilizar aún más las ganancias, César. Sí, efectivamente. La idea y eso, tú has topado el tema del vicepresidente el día de ayer, en donde hablaba de que las farmacias privadas se van a hacer cargo del tema de los medicamentos. Entonces, ahí yo también ponía en el editorial de ayer, decía, bueno, ¿no va a haber corrupción en las farmacias privadas? ¿Acaso no va a haber algún tipo de, yo les daré solamente lo que no vendo y lo que sí vendo no les doy? O sea, cosas como esas, especulación y todo lo demás, ¿no? Porque el problema acá es la idea de que solo lo privado funciona y lo público no funciona. Y la otra idea es que el Estado pierde plata con las empresas, entonces hay que darles a otros pobrecitos para que ganen. Y entonces ahí es cuando no vemos ese concepto que tú dices, de que el servicio público es servicio. No es para ganar, es para dar un buen estatus de vida a toda la población y no estar pensando en que va a haber ganancia o retorno de ganancia en estos servicios. Estimado Alex, y justamente para beneficiar también al tema privado, sabemos, y ayer hubo un decreto que viola totalmente la Constitución, en donde el señor presidente regresa al CIADI. ¿Qué opinas tú de esto, ministro? Sí, César. Bueno, en realidad emitió el decreto el viernes 16 de julio, ¿no? De entrada es un decreto inconstitucional, porque si bien es cierto, la Corte Constitucional hace poco emitió un dictamen en base a que si ese decreto de regreso al CIADI, a un centro de arbitraje internacional, tenía o no que pasar por el conocimiento de la Asamblea Nacional, que lo exige el artículo 419 en el lugar al 7. La Corte Constitucional falló en un proceso que ya lo digo de antemano, es fraude procesal, porque participaron en ese dictamen dos jueces, la jueza Teresa Núquez y el juez Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte, con claros conflictos de intereses. Pero, más allá de eso, el decreto ejecutivo del señor Guillermo Lazo, ya como tal, de fondo, ese sí viola el artículo 422, que es nuestro escudo contra los arbitrajes internacionales y contra esa fórmula de nuevo coloniaje a los países, en este caso del tercer mundo o en vías de desarrollo, como quieran llamarlo, ¿no? Y por tanto, no puede ser este, no puede ser viable, ¿no? Allí tiene que actuar. Claro, y ahí, estimado Alex, la pregunta, primero, conflicto de intereses del señor Salgado conocíamos, ¿por qué? Porque su hija justamente es la abogada de la procuraduría que habla justamente, que se encarga justamente de los arbitrajes. Pero la abogada Núquez, ¿cuál es el conflicto de interés que tiene ella? La jueza ahora, Teresa Núquez, jueza constitucional, en julio del 2018, intervino en ese tiempo como directora de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio del Guayas en la Asamblea Nacional, cuando la señora Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, pidió a la Corte Constitucional la reinterpretación barra eliminación precisamente del artículo 422 y fue allí a intervenir en base a su experiencia, etcétera, etcétera, a sus conocimientos del tema a favor de las transnacionales, de los arbitrajes internacionales y del CIADI, ¿no? Pero van más allá. Ya, todos sus trabajos de investigación versan sobre el apoyo irrestricto a estos arbitrajes en donde ya hay más conflicto de intereses, pero es que aún hay más. Su tesis doctoral versan sobre ese tema a favor del CIADI, de los tratados internacionales y en contra de los intereses de Ecuador. Entonces, no es solo la intervención en el 2018 a lo que la señora Teresa Nuque se adelantó en una jugarreta en la Corte Constitucional diciendo, como sabía que iban a haber recusaciones, el viernes 25 de junio ella misma presenta una especie de excusa para ver que el pleno de la Corte Constitucional le diga que se aparta, ¿no? Pero que según ella, admitiendo, solo admitiendo que participó en la Asamblea Nacional en esa exposición de julio del dos mil dieciocho, según ella, y eso es con total cinismo, para ella no significa conflicto de intereses y que, bueno, pone a consideración del pleno de la Corte Constitucional. El pleno de la Corte falló a favor de la señora Teresa Nuque para que siguiese al frente de esta causa y no analizó ninguna de las recusaciones que se presentaron con todos los argumentos. Ellos se basaron únicamente en que, bueno, si ella reconoce que hay conflicto de intereses, pero si ella misma dice que no hay conflicto de intereses, pues nosotros le avalamos. Eso ya es fraude procesal. Entonces, los dos podían haber sido recusados a tiempo, ¿no? Nosotros, a través de la colaboración de un experto y catedrático internacional como es Alejandro Olmos, pudimos presentar el lunes veintiocho la recusación contra la señora Teresa Nuque y el amicus curiae por parte de Alejandro Olmos Gaona desde Buenos Aires de Argentina, que fue ex auditor de la deuda externa en dos mil siete y dos mil ocho y también ex integrante de la CAITIS en dos mil y siete precisamente sobre esos tratados bilaterales de inversión. Con lo cual, esto, ah, y algo que no sé si lo sabes, el lunes veintiocho de junio, increíblemente, el procurador general del estado envió un escrito a la Corte Constitucional indicando que se alinea con el pedido del presidente Guillermo Lazo a través de su secretario general jurídico, el señor Fabián Pozo, para que el regreso al CIADI se ratifique únicamente con la firma del presidente y no con lo que demanda la Constitución en un debate del primer poder del estado, que es la Asamblea Nacional. El propio procurador pidiendo que se admita a su enemigo natural. Es que es de locos. Claro, es de locos y más que todo sabemos cómo él suele actuar en este tipo de arbitrajes, ¿no? El primero se siente a ver cuándo les paga. Esa es la forma más fácil de ser procurador. Ya lo he dicho yo en algunas transmisiones de la plataforma, en oficios que le hemos ido a entregar a él mismo, diciéndole, oiga, aquí hay pruebas que usted puede solicitar contundentes para la nulidad del laudo con Perenco, ¿no? Y claro, no hace nada, está ahí revoloteando por todo lado, viendo los juicios de repetición, a ver cómo hace un juicio de repetición a todo un Congreso Nacional, que es el que aprobó la ley 42, ¿no? Pero ya que le estamos pagando con dinero público y que no hace lo que tiene que hacer, defender al país, pues que al menos el sueldo se lo pague el CIADI y Perenco, digo yo, o sea, para ser justos, ¿no? Para ser justos. Podría ser que por ahí hay una chauchita, pero eso ya dejamos de la imaginación. Estimado Alex, también hay un tema que también es sorprendente. El señor Hernán Salgado era juez del Tribunal de Garantías Constitucionales en la época justamente cuando salimos del CIADI y en donde justamente se hablaba y hubo el pronunciamiento de que todo tipo de estos, de regresar a estos acuerdos internacionales y todo lo demás, todo tenía que pasar por la Asamblea Nacional. ¿Por qué ahora toma otra decisión? Está bien la pregunta. ¿Por qué es un complot a alto nivel de este estilo? La decisión de la Corte Constitucional admite la excusa de la Presidencia de la República que dice que ingresar al CIADI a un arbitraje de esta naturaleza no implica que se lo utilice. A ver, si entras a un centro de arbitraje no vas a utilizar ese centro de arbitraje que encima siempre ha perjudicado al país. Cuando estuvimos en ese CIADI perdimos dos mil millones de dólares, que por lo bajo, de acuerdo a una estimación por esos años. Es como decir, yo me inscribo a un curso de natación, pero no me voy a meter a la medicina. Pero voy a aprender a nadar. O me apunto a un curso de paracaidismo, pero no me voy a subir al avión y desde abajo ya he aprobado el curso de paracaidismo. Nos tratan como idiotas esta gente, cuando es un completo cinismo el que están produciendo. Sin embargo, la Asamblea Nacional todavía tiene una opción en el artículo 110 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que indica que aquellos tratados internacionales que han sido firmados incluso sin conocimiento del pleno, sin resolución de la Asamblea Nacional, ellos pueden y tienen la facultad de presentar demandas de inconstitucionalidad ante la propia Corte. Y eso es lo que deberían estar haciendo ayer ya los asambleístas. Todos, algunos de los 137. No esperar que si su bancada decida o no intervenir. Ahí tenemos el ejemplo, por decir algo, de la asambleísta Pamela Aguirre. ¿Recuerdas que envió un oficio ella misma al ex, bueno, presidente, al licenciado Lenín Moreno Garcés, exigiéndole explicaciones sobre los regalos al expresidente Rafael Correa? Lo hizo a título personal por iniciativa propia y eso es lo que los asambleístas tienen que hacer. No solo es el tema de fiscalización al interior de la Asamblea Nacional, ellos pueden fiscalizar a cualquier organismo público cuantas veces ellos quieran, incluso si su bancada no se activa o lo que sea. Ellos pueden tomar un oficio y decir, señores de la Corte Constitucional, aquí está mi demanda de inconstitucionalidad y ojalá hubiesen 48 en el caso de UNES y 27, 28 en el caso de Pachacute, que se entiende que son las dos formaciones en principio progresistas. Se supone. Estimado Alex, acá mucha gente nos pregunta y dice cómo pueden hacer para presentar un amicus curiae, si pudiera de alguna manera enviarles el modelo o alguna cosa como para ellos también presentar este tipo de requerimiento legal justamente para parar esto y denunciar la inconstitucionalidad de lo que estamos viviendo. Eso es muy importante, César. Más allá de la explicación de todo esto que a veces a las personas está bien que lo conozcan, ¿no? Del tema jurídico, pero a veces se nos hace muy engorroso a las personas de a pie, a la gente que no somos economistas ni juristas, ¿no? ni abogados. En esa línea, pues, lo que nos toca es a los expertos, ¿no? Porque eso es muy complejo, el presentar, el armar una demanda de inconstitucionalidad. Nosotros estamos hablando con varios abogados y expertos en la materia para que desarrollen esa demanda, ¿de acuerdo? Una vez que se emite la demanda y es admitida por la Corte Constitucional, que esa es otra, pero bueno, hay una sala de admisión, unos porteros ahí, que son los propios jueces de la Corte, que admiten o no esas demandas de inconstitucionalidad. Se asume que un asambleísta, cualquiera que este sea, tiene sus asesores para diseñar una demanda en condiciones, ¿no? Una demanda fuerte, potente y bien estructurada. Esa demanda, cualquiera que sea bien de la Asamblea Nacional, o bien de alguna organización social, de lucha social, o a ver si el movimiento indígena, la CONAIE, también pudiese ingresar esa demanda. Detrás puede haber una serie de amicus curiae que respalden esa demanda de inconstitucionalidad. Amicus curiae que son unos descritos que no tienen injerencia legal, no es como ser testigo de un juicio penal, ¿no? O de un juicio administrativo, más bien es un derecho de la ciudadanía, para presentar a los jueces y juezas de la Corte argumentos adicionales en defensa de nuestros derechos como país, como nación. Dicho esto, claro, y hay que hacer amicus curiae, bueno, y la gente dirá, ¿y ahora cómo se hace una amicus curiae? Que ese es el grave escollo en el que nos encontramos siempre. Bueno, pues desde la plataforma de Ecuador, lo que tenemos son formatos genéricos de esto, y hay una frase dentro del propio amicus curiae en donde se dice, mire, en el momento, señores jueces y juezas de la Corte, en el momento en donde ustedes llamen a una audiencia pública sobre ese tema, ahí voy a presentar más argumentos que quiero exponerles a ustedes para que puedan decidir de mejor forma en defensa del país y de la Constitución. Esa última frase permite diferenciar a los amicus curiae unos de otros, porque cada uno tendrá argumentos adicionales. Y es simplemente escribirnos a nosotros, a la plataforma, a los correos electrónicos que tenemos. Ustedes buscan en Google, plataforma Baporti Ecuador, y ahí encuentran todos nuestros canales de comunicación. Y si me lo permites, César... Por favor, podrías decirlos de una vez, para ver si... Claro. El número de teléfono para WhatsApp, que se los podemos enviar por WhatsApp si quieren, es el 0995 20 62 40, repito, 0995 20 62 40, o a la dirección de correo electrónico de la plataforma, que es B pequeña, B de Valencia, P de Portugal, T de Toledo, Ecuador, todo junto, bptecuador, arroba gmail.com. Nos describen y nosotros les hacemos llegar el amicus curiae. Ustedes reciben el amicus, lo imprimen, rellenan sus datos, lo firman, lo escanean, o le hacen una foto y nos lo entregan. Y nosotros nos encargamos de ingresarlo a la Corte Constitucional. Tan sencillo como eso. Y así, esa demanda de inconstitucionalidad tendrá peso popular, iniciativa popular. A estos regímenes fácticos, de derecha, les asustan, sí, las movilizaciones en las calles, que también, no digo que no. Ahora, ya tienen muchísimo miedo cuando venga un pueblo que no es tonto, que sabe leer su Constitución, que sabe leer sus leyes, que sabe leer y presentar ese tipo de documentos del amicus curiae, que encima lo presenta con la misma redacción, el mismo texto, lo cual significa que estamos organizados, que estamos coordinados en una defensa institucional del país. Eso sí les aterra. De hecho, y para terminar esa parte, en febrero del 2020, cuando ya querían decidir en la Corte Constitucional la petición esa que te comentaba del 2018 de Elizabeth Cabezas, de la eliminación del artículo 422, que es nuestro escudo contra estos arbitrajes internacionales, y querían decidirlo a finales de febrero, máximo en la primera quincena de marzo del 2020, junto con Andrés Arauz y con el Observatorio de la Organización, para aquellos que decían que era un desconocido, que no ha hecho nada. Bueno, pues estábamos luchando desde hace mucho tiempo en este tema, y nos organizamos con otras, con otros colectivos, como el colectivo vaso hay unido en Cuenca, el FIS 9 en Cuenca, el Defensor de la Unión Revolucionaria en Chimborazo, etcétera, y presentamos 150 amicus curiae ante la Corte Constitucional, y eso les detuvo. 150. Con lo cual, si en esta situación gravísima, que es detener el ingreso al CIADI, pudiésemos empapelar literalmente la Corte Constitucional con miles de amicus curiae, te aseguro que eso no pasa. No pasa porque los jueces dirán, uy, esto ya sobrepasa la discusión mediática, la desinformación y manipulación por parte de los medios de desinformación masiva, ecuavisa, teleamazonas, del comercio, del universo, etcétera, y esa gente sabe lo que hace. Y a saber cómo explicamos el que no hayamos dado paso a, yo qué sé, 500 amicus curiae. Eso ya tiene muchísimo peso, César. Claro que sí. Así que más fácil no se lo podemos poner a la ciudadanía. Y esto termina, no es que la plataforma busca reconocimiento ni nada por el estilo. Hay oficios que nosotros, por ejemplo, hoy en la tarde vamos a entregar a la presidencia sobre el tema CIADI, sobre el tema Perenco, a Guillermo Lazo y al asesor jurídico de presidencia Fabián Pozo, advirtiéndoles, ojito, ustedes están cometiendo una ilegalidad en todo esto. Claro, es una ilegalidad y vamos a ver cómo reaccionan y cómo contestan a ese. A ese, a ese comunicado, ese oficio que ustedes presentan. Estimado Alex, sobre el tema del CIADI, bueno, ya está claro. Ahora, tú hablabas de que hay argumentos para la nulidad en el caso Perenco. Se le ha dado a conocer al señor procurador, no ha hecho caso. La ciudadanía también quisiera conocer cuáles son esos argumentos, justamente para nosotros poder exigir, digamos así, la nulidad de este fallo. Hay uno concreto, y rápidamente porque se termina el tiempo. La Corte Internacional de Justicia, la propia Corte Internacional dictamina que sus jueces no pueden ser a la vez miembros de la Corte y árbitros de laudos internacionales. El presidente del arbitraje, que son tres, no es que son veinte jueces ni nada, son tres. Son tres. Uno lo pone la transnacional, otro lo pone el Estado, y dependiendo de qué gobierno esté, los ponen los árbitros nuestros a favor de las transnacionales. Porque hay muchas transnacionales, supuestamente transnacionales, que son ellos mismos que traen sus dineros de afuera disfrazadas de transnacionales. Entonces, claro, dependiendo de sus propios intereses. Pero el tercer árbitro, supuestamente lo eligen entre los dos, entre la transnacional y el país. Como nunca se ponen de acuerdo, obviamente, lo pone a dedo el propio CIADI, ¿ok? O el propio Centro de Arbitraje Internacional. En ese tema, el árbitro principal del arbitraje con el CIADI se llama el juez Peter Tomka, ¿vale? El juez Peter Tomka es juez de la Corte Internacional de Justicia, de nacionalidad eslovaca, juez de la Corte Internacional de Justicia, y no podía ser árbitro. Eso lo discipula el propio CIADI. En la regla número cincuenta del propio CIADI, eso significa un acto de corrupción. Esos actos de corrupción inmediatamente anulan cualquier laudo arbitral, cualquier sentencia incluso del laudo arbitral. Por tanto, el Procurador General del Estado tiene que utilizar ese argumento, ir al comité de nulidad del CIADI, es decir, aquí no se puede aplicar la sentencia porque este señor, este árbitro, el señor Peter Tomka, ha cometido un acto de corrupción. Fin, se acabó el tema. Pero aun cuando fuese la aberración de todo esto, de aceptar esa sentencia ilegal, ilegítima e injusta, el señor Íñigo Salvador no puede pronunciarse diciendo hay que pagar a Perenco. No puede hacerlo porque el Código Orgánico General de Procesos y la propia Constitución le obliga a que esa sentencia internacional sea homologada en las Cortes Nacionales de Justicia de Ecuador. Y no solo el COGEP, en este caso, sino la Convención de Nueva York a nivel mundial, de la cual forma parte Ecuador. ¿Por qué? Porque es una convención que en algo trata de proteger a los países de esos arbitrajes y dice que esos fallos de esas sentencias internacionales tienen que pasar por la homologación, incluso traducidas al idioma nacional nativo de cada uno de los países, para que las Cortes de esos países, en este caso la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, verifique que todo el debido proceso se ha cumplido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si no hay esa homologación, si no hay ese dictamen por parte de los jueces y juezas de Ecuador, no se puede pagar. No se debe. No se debería pagar. Y eso también, y esta es una advertencia también que es lo que le estamos diciendo al señor Guillermo Lazo en el oficio de esta tarde, que el ministro, cuidadito, el ministro de Economía y Finanzas autoriza una partida presupuestaria sabiendo primero, que hay una nulidad del laudo que el procurador puede interponer, y otra, que aun cuando se admita esa sentencia, debe esperar a que se pronuncie a la Corte Nacional de Justicia. Si no hace eso, todos estarán cometiendo un grave delito con graves consecuencias jurídicas, evidentemente. Y termino con esto. Esos argumentos que están publicados, es un oficio al procurador del veinticinco de junio, tiene la Asamblea Nacional que pronunciarse y actuar. ¿Por qué no actúan? Ellos están centrados en el juicio político a Íñigo Salvador, de acuerdo. Hay que juiciarle políticamente, pero ¿y qué pasa? Se va a Íñigo Salvador, viene, por ejemplo, lo ponen al señor Fabián Pozo, por decir algo, y tenemos que seguir pagando a Perenco. La cuestión es pagar el pago a Perenco. El juicio político ya podrá venir después. Claro. Claro, la idea es no pagar, o sea, no sentarse. Yo, la verdad, qué miedo estar representado por un abogado que se dice que defiende los intereses del Estado, pero que se sienta a conversar primero con la transnacional para ver cómo le paga. O sea, eso es lo que yo personalmente tengo miedo de las autoridades que nos rigen ahora. Estimado Alex, la invitación entonces a las personas a que pongan los amicus curiae para que frenar este retorno pretendido al CIADI. Las privatizaciones obviamente hipotecan el futuro del Ecuador, no nos van a beneficiar en nada. Y la otra es, no, con el ejemplo, mejor dicho, de lo que está sucediendo con Perenco, mucho menos vamos a querer regresar a estos arbitrajes internacionales, porque lo que hacen es mover sus intereses solamente para cuidar los intereses de las transnacionales y no del pueblo ecuatoriano. Así es, César. Aquí hay que ser muy claros. Es un peligro tan grande lo que estamos enfrentando, y lastimosamente el pueblo ecuatoriano está desinformado por todos los medios, incluso quienes deberían hacerlo no lo hacen. Lo que trata Guillermo Lazo y toda la élite ecuatoriana e internacional es blindar las privatizaciones por al menos 20 años. En realidad se pueden blindar por 40 años. Es decir, que todas las privatizaciones no se podrán mover después de 40 años. ¿Por qué? Porque a parte del CIADI el siguiente paso es la firma de tratados internacionales, tratados bilaterales de inversión, que no los van a nombrar así, les van a poner un nombre bonito, el excelente inmejorable tratado de comercio exterior con la Unión Europea, con Rusia, con China, con los Estados Unidos, con México, Brasil, Argentina, por donde sea, con los Países Bajos, ¿ok? O ese nombre tan rebumbante, la Alianza del Pacífico, que básicamente es la impunidad al saqueo de nuestros recursos. Eso es el siguiente paso. Y estos tratados además llevan una cláusula escondida en letra pequeñita, que es la cláusula de continuidad. Es decir, si después de aquí a 10 años llega un gobierno progresista que quiera revertir esto, no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque esa cláusula, por ejemplo, vamos a recuperar las hidroeléctricas, por decir algo, que son un bien público, o los de hospitales, que son un bien público, no se podrá hacer porque enseguida viene la amenaza del CIADI de clavarnos miles de millones de dólares en multas. ¿Ok? Y si aun cuando se denunciase ese tratado, se lo anulase por parte del país, esa cláusula indica que desde esa fecha, ¿no? Desde la fecha en que se termina o se da por roto el tratado, hay esa continuidad. Se les llama cláusula zombie. Porque una vez muerto, una vez roto, una vez terminado por parte de uno de los países, una vez denunciado, que es lo que se llama ese tratado, sigue vigente por otros 20 años más. Es decir, estos tratados se firman no por 2, 3 años, se firman por 15, 20 años. Ojito. No son de aquí a nada. Pero aun cuando ya terminen, siguen vivos otros 20 años. O sea, en realidad se firman por 40. Por 40, claro. Entonces es un... Estamos ahora mismo ante una situación en donde le estamos negando el futuro a nuestros hijos e hijas, si no actuamos como pueblo, ya que los partidos políticos, está visto que ninguno ha actuado como se debería actuar, salvo dos asambleístas. La asambleísta Esther Cuesta, de UNES, y la asambleísta Mónica Palacios, también de UNES. Curiosamente las dos por los migrantes. La una por Europa hacia Estados Unidos y la otra por Estados Unidos y Canadá. Ninguna de ellas es asambleísta nacional. El resto, dos de 137 asambleístas. Obviamente que no vamos a esperar nada de los socialcristianos, de creo, porque sabemos su ideología. Y de izquierda democrática también, que no es ni de izquierda ni de derecha. Es lo que le da a ellos, les haga falta. Entonces, pero se entiende que los 48 de UNES o los 27, 28 de Pachacuti, por favor, y ninguno ha hecho nada, salvo, insisto, a estas dos asambleístas. Pero dos de 137 no pueden hacer mucho. Exactamente. Y eso es lo que se le solicita a los asambleístas que se pronuncien sobre estos temas que son de vital importancia para el pueblo ecuatoriano. Estimado Alex, quiero agradecerte por estar con nosotros. Quiero agradecerte por estas explicaciones. Nos dicen que por favor no te olvides de enviarles, dicen los formatos de Amigos Curiae. Algunas personas dicen que están esperando pacientemente que les envíes. Así que yo también te solicito, si es que puedes hacernos llegar acá a Hoja de Ruta, de igual manera, porque es importante. Nosotros tenemos que, o sea, no solamente el hecho de que pongamos el grito al cielo, también tenemos que actuar en estos temas. Tenemos que solicitarle a la Corte Constitucional que haga respetar justamente la Constitución, que es lo que nos rige, que es lo que siempre nos ha regido, a pesar de que tuvimos un negro episodio del transitorio en donde la Constitución le hicieron pedazos. No podemos permitir que eso siga sucediendo. Estimado Alex, tu mensaje final. Pues lo dicho, hay que pelear de forma institucional. Tenemos toda la capacidad como pueblo, y no sólo la capacidad, sino la obligación de defender el derecho del futuro, de nuestros hijos e hijas, de dejarles, o intentar dejarles un futuro mejor, un país no tan en ruinas, y pelear por ellos, ¿no? Por sus hijos, hijas, y cuando hablamos de 40 años, incluso por los nietos y nietas que pudiesen venir o que ya estén aquí. Sobre las peticiones de Amicus Curiae, en su momento estamos terminando de redactarlas, de redactar el formato genérico. No es sencillo, pero estamos en esa situación. Lo que sí, a las personas que nos describan, bueno, ya las tenemos registradas, para inmediatamente hacer el envío masivo de los formatos, incluso a Hoja de Ruta Radio, para que puedan promocionarlo desde allí. Y simplemente agradecerte, César, agradecer al espacio, a tu equipo, y un llamado urgente a la población, a pelear por este país, por este querido Ecuador, que se merece, se merece un futuro mejor. Yo que soy migrante retornado, que he estado en Europa, conozco países muy bonitos, muy, muy lindos, sin desmerecer a ninguno de ellos, pero como Ecuador no existe, esto es un paraíso si se pudiese vivir dignamente. Así que les invito a luchar por este país. Y vamos a hacerlo, mi estimado Alex, muchísimas gracias a ti por estar acá con nosotros en Hoja de Ruta Radio, siempre a las órdenes para que tú nos puedas informar cómo va el trabajo de la plataforma Va por Ti Ecuador. Muchísimas gracias Alex, y nosotros nos estaremos viendo más adelante aquí en Hoja de Ruta Radio.